José, ¿tú crees que este año podré mejorar mis marcas y lograré competir en el equipo absoluto de natación? Por cierto, mi signo se ve a Calespis. Veo en tu futuro que esta temporada seguro que con el club de natación consigues ser más importante en el equipo absoluto y conseguirás alguna marca importante. Pero me tienes que prometer que no faltan ningún día, ni al seco ni, por supuesto, a las sesiones de agua. ¡Gracias!